En Los Ángeles, vendedores ambulantes protestaron en los alrededores de la estación de policía para condenar la actuación de un oficial que, según dicen, habría acosado a una vendedora de frutas. El oficial la habría increpado bajo la sospecha de que estaba vendiendo alcohol. En el lugar, la mujer sufrió un desmayo y tuvo que ser atendida por paramédicos. Ella se desmayó porque como tiene diabetes, está enferma y sus hijos pues trataron de ayudarla, pero no pudo, ahora está en el hospital ella. Me duele que esté en el hospital porque fue acusada por algo que ella nunca haría. Según otros vendedores, el oficial involucrado en este incidente se burló de la mujer. Le decomisó su dinero y no llamó a una ambulancia cuando ella dijo que se sentía mal.